¡Hola gentecilla! ¿Tal como estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de Final Fantasy 7 Y a ver si hoy no es tan largo el capítulo, porque madre mía el de ayer, ¿sabes? Nos quedamos aquí, que estábamos tranquilamente Vale, no se puede entrar a los baños Y nos quedamos aquí en la planta 64 Tenemos que llegar hasta arriba Así que, esto no es un objeto, ¿verdad? Mi gozo en un pozo Vale, tenemos que encontrar a alguien que nos dé una llave para más de las 65 Porque de momento solo podemos llegar a las 65 Buenas Si estás cansada deberías descansar en la habitación de al lado Bueno, ahí ya nos descansamos ayer y nos curamos ¿Y tú, señor? Hola Como ser el jefe de seguridad de este edificio es preciso que tenga vigor Ajá Si no está haciendo nada Está tumbado ahí A mí no lo tengas, ¿eh? Debe ser un visitante, por favor Utilice cualquier máquina que esté sin utilizar Vale, pues parece que en esta no hay mucho que hacer En esta plantica Así que nos vamos a ir A las 65 A ver qué hay ¿Estará abierto ya? Bloqueado Bloqueado, bloqueado Oh Es un... Este de Mako O sea, de la... Uy, de Mako De la ciudad Mola Está chachi Un modelo de Midgar Nacido de la energía Mako Se extrajo directamente de la tierra Vale, va a decir lo mismo, ¿verdad? En todos Ok, mola A mí me mola Y este porque está roto Ajá Mola Vamos Uh, cuántos cofres Bloqueado Bloqueado, no me digas más Van a estar todos bloqueados Me da la vuelta entera Porque yo soy así de chulo, ¿vale? Oh, este está abierto Elemento clave Piezas Midgar recibido Vale, entonces habrá que meter aquí O sea, nos ha dicho que había un sector Que estaba incompleto Que era este, ¿no? Si no recuerdo mal Estaba por aquí Cuando hemos hablado Y nos ha dicho eso Vale A lo mejor son de otro O sea, nada Porque parece que faltan piezas De muchas partes No Bien Parece como si algo se abriera Pues un cofre Estos que están bloqueados Seguramente Así que vamos a seguir buscando A ver si alguno de estos Son los que se han desbloqueado Mira, este era Piezas Midgar Bien Pues ahora tenemos que ir A meter algo Aquí 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 faltan cosas Poner piezas de Midgar Mola porque da igual Que piezas sea En caja ¿Sabes? Vale Vale, pues abríos todo el cofre Vamos a ver si da igual Que cofre abramos Oh Una pelea ¿En serio? ¿En un puto edificio? Bueno, serán guardianes Pues no Son bichos Se les afectará mucho el rayo Lo veremos en breves instantes A cerrar Madre mía Límite para rebasar De Tifa Guay No me gusta que sea de Tifa Pero bueno A ver No, 90 No está nada mal Siempre podemos bajar Podemos gastar todo lo que queramos Ahora porque siempre podemos bajar Una planta más Y dormir Y creo Que solo creo Que no le he dado bien O sea Que no le Que ataca con barra Y te tenía que retirar un rayo Pero bueno Da igual Porque ahora cuando terminemos esto Vamos a bajar otra vez Para dormir Y hay que aprovecharlo ¿Sabes? Tú solo tienes cura Vas a intentar robar A alguno de estos A ver qué haces Que sí, que sí No se pudo robar No tienen cosas Vale Topillo ¿Cómo que merma? Tu madre merma Cómete esto Y ya está Toma ya Un nivel más A ver Sí, se abre cualquiera Aleatoriamente Me parece correcto Piezas Midgar Vamos a ponerlas por aquí Perfecto Aquí Nos faltan dos piezas Parece, ¿no? Solo Aquí hay una Seguro Ahí Perfecto Menos mal Que te dejan abrir Cualquier cofre ¿Sabes? Porque si no Esto sería Muy tedioso Perfecto Perfecto Nos faltan las de al fondo Solo nos falta una En realidad Y estaban las escaleras Si no recuerdo mal Esa será la última Que se abra Porque puede ser, ¿eh? Bueno, parece que es ese No, va a ser este Y ese es el último Que se abra Que será una tarjeta Supongo Sí Será una tarjeta Para las más Para las plantas Más de arriba Supongo, ¿eh? Supongo No tengo ni puta idea Todos estos son deducciones Que hago yo solito Vale, vamos por aquí A poner esto Porque esa Está así Ha puesto Debería de ya estar todo Parece como si algo se abriera Las del sector 6 Se va a quedar así Se queda así, ¿eh? No Bueno, pues otra pelguilla No pasa nada Todavía son los contra uno Así que Vamos a bajar ahora A descansar Así que No, voy a atacar Y ya está La magia está muy OP En este juego Normalmente las invocaciones Porque va a haber invocaciones Ya las veréis Yuhu Yuhu Y ahora se ha abierto esto Que es tarjeta ¿Verdad? Tarjeta 66 Uff, solo para una planta más ¡Qué cabrones! Vamos a descansar aquí Que no se tarda nada Y nos cura, ¿sabes? Y como en esta planta No se pelea No Vamos a descansar aquí Tomamos un descanso Vale Vamos a guardar también la partida Perfecto ¡Olé! Nos vamos para aquí No Para la planta 66 Ya Bueno, al menos Sabemos que en la 66 Vamos a tener que hacer algo Para llegar a la 67 Así que ¡Olé! A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí hay un señor Y hay una señora Que acaba de subir ¿Soy yo o el de la sala de reuniones? La La sala O la sala de reuniones La que huele ¿Cómo? Ah, vale Soy yo o es la sala de reuniones La que huele mal Hay cierto olor Que viene de alguna parte Ok Parece que vamos a tener que encontrar ese olor ¿Verdad? Pues estoy harta de cagar Con todos los archivos Estoy toda la oportunidad De conocer un montón de tipos Pero supongo que Esa es la ventaja De ser secretaria Bueno, si tú lo dices Cargando, cargando ¿Algo más? Fío Vale Muy bien, gracias Cambiando de tema Esto cuando estás en el servicio ¿No oyes unos murmullos? Vale, va a haber unos Hola Hace que me sienta vivo Sentir que puedo mover este mundo Solo con mis manos Aquí Hay un montón de gente aquí Van a estar construyendo Futuro de malecó Vale, esto es Vale A ver ¿Qué hay aquí? Sabía yo Que iba a haber algo Vale Vamos a ir a otra sala Supongo O vamos a escuchar Una conversación O algo Efectivamente Barret, caray Vaya un montón De tipos Trajerados Riff ¿Por qué riff? Tenemos la estimación De daño En el sector 7 Consideramos Que las fábricas Ya se hallaban Terminadas Y en total inversión Se calcula Que el daño Asciende aproximadamente A 10 billones de hills Por gilipollas Parece normal El coste estimado Para la reconstrucción Del sector 7 Es Presidente No vamos a reconstruir ¿Qué? Presidente Sin ranos Dice Vamos a dejar El sector 7 Como está Y recomenzar Con el plan Neo Midgar Entonces Los ancianos La tierra prometida Será muy pronto Nuestra Quiero que Incrementéis Las tarifas De Mako En un 15% En todas las zonas Subir las tarifas Subir las tarifas Subir las tarifas Extra Y por favor Incluya Nuestro programa especial En el presupuesto Riff y Scaldarta Se repartirán Los ingresos Extra Producidos Por la subida De tarifas Vaya hombre Señor Si eleva las tarifas La población Perderá la confianza Está bien Nuestros ignorantes Ciudadanos No perderán La confianza Confiarán Sin resea Incluso más Me recuerda A España No sé por qué Con los políticos Corruptos Después de todo Somos nosotros Quienes Salvamos El sector 7 De avalancha No Ese sucio Hijo puta Ese sucio Oh El Este El ojo Ojo Que tal la chica Están hablando A Eris Vale Como ejemplar Resulta inferior A la madre Todavía sigo Con el proceso De comparación Con su madre Y Falna Pero por el momento La diferencia Es del 18% Uff ¿Cuánto tiempo Durará el examen? Posiblemente 120 años Es prácticamente imposible Concluir En el transcurso De nuestras vidas O el de la vida En ejemplar Dicho sea de paso Vaya mierda El programa Hijo que feo es Por ese motivo Estamos considerando Su reproducción Para crear Una Un ser Que De Que resistiera Nuestra investigación Durante largo tiempo Y respetar La tierra prometida Nos estorbará Nuestros planes Nos estorbará Nuestros planes Ha dicho Esto es lo que Necesito planear La madre es resistente Pero también Tiene sus puntos débiles ¿Qué pasa? Con esto concluye Nuestra reunión Vale Oh Algo apesta Dice Escarlata Escarlata Y va con un vestido Escarlata Oh Están hablando Uno de Aeris ¿Verdad? No lo sé Soy hijo Sí Probablemente Sigámosles O aquí Vale La 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 Como tal Como hoy No me voy Ya está Ahí está Dojo Ojo ¿Dónde vas? La cosa es que no podemos subir más Tenemos la máxima que tenemos Es esta ¿Sabes? Estos no dicen nada relevante Ya lo hemos mirado antes Lo mismo en la sala Hay algo Vamos a mirar aquí Que no he mirado antes Es que no parece que haya nada Tampoco ¿Sabes? Aquí es una sala De relleno Vamos a ver si podemos entrar aquí Si hay algo Hay algo aquí Es que no parece que haya nada Voy a dar mucho rato a la X A ver si encuentro algo Pero Pero no parece Ya os digo Tirándote rato a la X A ver si veo algo Pero no parece Alguien nos tiene que dar algo Ahí nos tiene que dar una A lo mejor si seguimos a Dojo Nos podemos colar a la 67 Vamos a mirar Pero claro Luego no podríamos Bueno, igual Vamos para arriba Mira, ya está Dojo Subiendo a la 67 Y supongo que nos tendremos que colar Supongo Ahora Mientras está abierta Corre Cloud Insensato Vamos Que se cierra la puerta ¿Por qué os ponéis a hablar ahora? Me acuerdo de él Ese tipo Ojo Se halla a cargo Del departamento científico De Simra Cloud ¿No le conoces? ¿Cómo que no? Es la primera vez que lo veo Que lo he visto en persona Así pues Ese es su aspecto Es verdad Lo vimos con Zack Pero con Cloud no O sea En vez de poder Ponerse a hablar ahí No sé Que no entiendo Vale Oh Pelea Estoy mirando Bueno No sé A dónde puedo ir Y a dónde no ¿Sabes? ¿Qué? Me muero Me ha matado esto Estamos jugando Contra una máquina Aviso Aviso Que puta No Necesito algo Ofensivo Con Tifa En atacar Cero No le hace nada No Pues he hecho dos rayos Vale Solo hay que pegarle Normal Y ya está Oh No me gusta Que cambies de arma Tú, eh Ah, bueno Le matamos antes De que hiciera algo No me gusta Ay, qué bueno Vale 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 Esto es para más adelante Me acuerdo ¿Y esto? ¿Puedo hablar con esta gente? No ¿Con este? Tampoco Tío, están a lo suyo La La Pasando Nos tenemos que esconder Por aquí, ¿verdad? Si no lo guardo mal Ahora Oh ¿Hay un experimento ahí? No hay DB ¿Sabes? Es súper falso esto ¿Este es el ejemplar De hoy? Sí Comenzamos de inmediato Lleva al nivel superior Mi preciado ejemplar Como mola, eh Es un perreto Un perreto O león No sé qué es Un bicho Preciado ejemplar Voy a utilizarlo Para un experimento biológico Se ha parado la música Genova Esto es muy creepy Madre mía, eh Me molesta hasta a mí El petido ese Yo no tengo los oídos Con los cascos El Genova de Sephiroth Así que La han traído aquí Cloud, sé fuerte ¿Lo has visto? ¿Visto qué? Está moviendo Está todavía vivo ¿Dónde se halla su Uff Cabeza Todos esos asuntos Estudios Y vamos adelante Hola ¿Por qué no suena la música? Ni nada ¿No podemos romper esto? ¿Por qué se ha parado Toda la música de repente? Ah, vale Oh, tenemos aquí Un punto guardado Pues perfecto Lo vamos a dejar por aquí ¿Qué, qué, qué? No me he enterado De qué materia era Envenenar Elemental ¿Qué hace? Se voy a poner a... La materia alimental Se la voy a poner a Tifa Pues como... Ah, no, pues no puedo ¿Qué tiene? Robar y recuperar Pues se la voy a poner a este Aunque estoy usándolo A ver si Barret tiene... Es que me gusta usar los de conejillos de indias No, Barret tiene cubrir también, ¿cierto? Pues se la voy a poner a... A esto Porque quiero saber qué hace el elemental, ¿vale? Aquí hay el elemento Todo materia, el arma o armadura equipada Ah, vale O sea, que me da un elemento Vale, guay Me mola Que le añade un... Pues el electro O algo así, ¿sabes? Le añade rayo O fuego O algo así, supongo Que será Por nada, gente La vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho este capítulo Dale rayos favoritos Y suscribíos a mi canal Que son cuatro clics Y me haces feliz Y por cualquier sugerencia Me lo dejáis en los comentarios Son en el Twitter Que dejo en la descripción Como siempre Y nos vemos mañana más y mejor Que se está poniendo interesante esto ya, ¿eh? Pues anda que no queda, chaval Chao Adiós